Sí, claro, complicado lo sabíamos, pero nada, conseguimos el ganar y enfrente de la casa de todas nosotras siento que es algo muy emocionante, muy bello y con la energía de las tribunas es increíble. Es increíble, como he dicho antes, yo nací con mi papá venezolano, aprendí el español primero, literal hablo el español primero, siempre me he sentido venezolana en ese aspecto y cuando me llegó la carta de representar a Venezuela en creo que 2015 dije, sin duda voy para allá y fue la primera vez que conocí a Venezuela y enamorada desde siempre del país y de la gente y todo. No, la María era necesaria, para mí en mi aspecto era necesaria, es cosa de respeto, nos estaban faltando respeto, cosas que se pueden lesionar la gente y ellas saben lo que están haciendo, entonces es respeto. Es, bueno, es una formación para ir adelante, ¿no? Tener atacantes y gente al frente de la pelota, buscar gol y sí nos faltó un poco más de limpieza creo en posesión, pero hicimos el plan que dijimos, ¿no? Entonces ganamos, entonces es lo que importa. Sí, seguramente, seguramente, por lo menos era mi primer juego oficial aquí, y entonces eso sí fue como nervios, ¿sabes? Y sé el campo que es un histórico estadio, pero ya eso se quita después ya que estás jugando. Nada, un poco más, creo que también es nervios, ¿sabes? Nervios y eso, pero sabemos lo que tenemos que hacer, mejorar las cosas que tenemos que hacer, ver el video, a ver qué nos dice la profe, qué pensamos todas como equipo y mejorar para el segundo partido.